Les puedo informar que en el curso de la audiencia que se llevó a cabo, el doctor Cristian Velázquez, juez del Colegio de Jueces de Concepción, dispuso tener por legítima la aprehensión que había dispuesto la Fiscalía. Este es un análisis inicial que hace el juez para determinar si la privación de libertad se dio en el marco de la ley que lo autoriza. En este caso dijo que sí, no hubo objeciones de la defensa al procedimiento de aprehensión. Seguidamente la Fiscalía informó al señor juez que no había pretensiones de acusar al señor Montoro y pidió la libertad haciendo cesar la aprehensión. El juez hizo lugar a ese punto. Seguidamente la Fiscalía imputó, es decir, describió cuáles son los hechos que se le acusan al señor Salinas. El señor Salinas fue acusado de conducción antirreglamentaria imprudente del vehículo al momento del accidente, ya que no disminuyó la velocidad al momento de tomar la curva y debido a la velocidad que traía, al ángulo de giro de la curva que debía tomar a la inercia y al peso del vehículo se produjo un vuelco. Volcado el vehículo se desplazó por la calzada y bajó hacia la zona aledaña, hacia el sector este, una zona de bajada, Barrosa, y a consecuencia de este vuelco fue que varias de las víctimas sufrieron lesiones graves y algunas de ellas sufrieron lesiones fatales. Al momento de incorporar el vehículo para extraerlo del lugar, inclusive se encontraron algunas de las personas que habían quedado debajo del colectivo. 15 han sido las víctimas fatales y eso también se ha expuesto durante la imputación, dado que se ha pedido que se agrave la calificación del delito por el número de víctimas. Por ahora la calificación provisoria es homicidio culposo agravado por el número de víctimas. La Fiscalía hizo reserva de ampliar la imputación, dado que eso lo hemos imputado por el delito de homicidio culposo agravado, y hay 44 víctimas lesionadas. Como la Fiscalía necesita reunir las evidencias acerca de los tipos de lesiones y el grado de lesión, hemos formado reserva de ampliar la imputación por el delito de lesiones culposas agravadas respecto de 44 de los pasajeros que estaban en el momento del accidente. Sobre esa base, el Ministerio Fiscal consideró que el señor era autor del delito de homicidio culposo agravado y pidió que se le tengan por formalizado cargos a lo que el juez hizo lugar. La Fiscalía solicitó que el plazo de investigación se fije en 6 meses, que es el plazo máximo de la ley para causas comunes. El juez también hizo lugar porque no hubo objeciones de la defensa. Y finalmente la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por un plazo de 20 días, dado que el plazo tiene que ser proporcional a la finalidad que se persigue con la misma, y explicó cuáles eran los fines o finalidades que tenía la Fiscalía con relación a la investigación y a la ampliación de la imputación. Frente a eso, el juez hizo lugar dado que la defensa no objetó el plazo que había pedido la Fiscalía. La situación del otro chofer, sin imputación, libre de cargo por ahora, y lo vamos a entrevistar para que, si está de acuerdo, relate cuál es el conocimiento que tiene acerca del hecho. Eventualmente puede ser un testigo de lo que ha sucedido. ¿Sobre los pasajeros admitieron al chofer que disminuye la velocidad? Eso es algo que la Fiscalía todavía se encuentra investigando. Si eso se confirma, si hubo tal advertencia, la Fiscalía va a merituar si eso implica además un cambio en la situación procesal del señor en términos de acusación. La audiencia es pública y las personas pueden asistir a la audiencia. Acaba de terminar hace minutos, o sea que materialmente yo no he tenido tiempo de hablar con nadie. Estoy atendiendo la prensa y entiendo que a través de ustedes, seguramente muchos de los familiares van a tomar conocimiento de todo esto. No obstante, estamos a disposición para atender a cualquier familiar de cualquier víctima que quiera hablar con nosotros. Los dosajes alcohólicos de al lado negativo, los exámenes toxicológicos, tienen que ser ampliados y confirmados por otro laboratorio. ¿Faltarían otros exámenes entonces? Sí, justamente, contraprueba y ampliación de la prueba toxicológica en el Laboratorio Regional de Ciencias Forenses de Salta.